Bueno, un saludo muy especial para Silvia Silvia, te mando un saludo muy especial Mi nombre es Reinaldo, vocalista de Metamnopausia Y esperamos que algún día poderte conocer Y que puedas estar acá como lo hicieron El esfuerzo que hicieron estos muchachos de haber venido Así que te mando un fuerte saludo, abrazo y muchas bendiciones Muchas gracias por escucharnos